Yo no soy de ahí, nene, yo no soy de ahí No hay clack, no hay go-rap, no soy weed Hemi-team, chicas trans, niños vi Coca sin azúcar, turo sin ir al gym Yo no soy de ahí, nene, yo no soy de ahí No hay clack, no hay go-rap, no soy weed Hemi-team, chicas trans, niños vi Coca sin azúcar, turo sin ir al gym Rompe y rompe en un VIP Cuatro de su pueblo y dos de Río que quieren trío Tecno, oscuro, yo soy parte de otro trip El mundo de la noche en CDMX es mío Mi socio el más duro manda su esculta por mí Dinero que no viene de la calle o de kilos Mercedes Clase G, modelos top de Brasil Locación secreta de un lugar que nunca he sido Saben que llegué cuando ven la encarapana Me tratan con respeto aunque tengo cara tatuada La mesa de siempre junto al buffo, la máscara Sin plays, ni views, ni flex, ni fama Yo no soy de ahí, nene, yo no soy de ahí No hay clack, no hay go-rap, no soy weed Any team, chicas trans, niños beat Cocas sin azúcar, turos y ni nos jeans Yo no soy de ahí, nene, yo no soy de ahí No hay clack, no hay go-rap, no soy weed Any team, chicas trans, niños beat Cocas sin azúcar, turos y ni nos jeans Vamos pa' mi crib, unas trans y unas Britney Spears Cero G, cero kills, me la pipo chill Yo no fumo weed, pero si quieres tengo spleef Tengo giz, tengo gage, no lo digas please Hablar de mis hits o del drip, ese no es mi trip Ese es un desliz de los kits o los nuevos rich Yo ya soy un boss, soy un don Voy a hacerte un tip Si por mí llegas aquí, hazlo fino como yo, capiche Yo no soy de ahí, nene, yo no soy de ahí Sin black, no go-rap, no soy weed Any clip, chicas trans, niños beat Ahí está Gracias.